En menos de hora y media dará comienzo la campaña electoral en Cataluña, un inicio que podrán seguir en directo en este canal 24 horas. Y si la pre-campaña ha sido, digamos, calentita, imagínense lo que puede dar de si estos días la independencia o el derecho a un Estado propio, llámenlo como quieran, será el tema central de unas elecciones que probablemente marcarán un antes y un después. Bienvenidos a la noche. Con un análisis un poco más amplio de lo que dice la prensa. Gracias. Y hoy ha habido Consejo de Ministros adelantado, mañana es festivo en Madrid Capital y entre las medidas que el gobierno ha adoptado está la de reducir a la mitad los coches oficiales de altos cargos del Estado. Con ello se pretende ahorrar algo más de 10 millones de euros, una cifra a la que se ha referido así la vicepresidenta Sainz de Santa María. Ahora muchos de esos cargos tendrán que ir en metro, en autobús, en sus coches particulares. Veremos, ahora tendrán que replantearse en ese sentido su vida. Tenemos muchos temas todavía que comentar aquí esta noche, pero antes vamos a conocer el tiempo que nos espera en las próximas horas con Albert Barnealba. Antes nos referíamos a esa rueda de prensa, posterior al Consejo de Ministros y de esa nos vamos a ir a otra. Todo hay que decirlo, pocas veces se ve tan concurrida la comparecencia, en este caso, de una alcaldesa. Es la imagen de la noche. No paró de pensar en lo sucedido. Para aclarar lo que pasó, se va a constituir una comisión de investigación sobre la que Botella decía esto. Pues la alcaldesa además ha precisado que tampoco habrá dimisiones de otros cargos hasta que no termine la investigación. Ana Botella se ha referido a muchos aspectos en esa rueda de prensa. De todo lo que se ha escuchado esta mañana, ¿qué consideréis que es para vosotros o es para vosotros lo más relevante de lo que ha dicho? De las plataformas, en este caso, que salieron del 15M, plataformas contra los desahucios, esas plataformas son críticas con el preacuerdo gobierno PSOE. ¿Y por qué lo son? Pues porque dicen que no están contando con nadie. Comentábamos, escuchábamos hoy, escuchábamos de nuevo al presidente del Banco Central Europeo decir algo que no suena, seguramente ustedes lo han oído como yo, más de una y más de dos veces. Si España quiere el rescate, el que tiene que pedirlo es nuestro gobierno. Hasta aquí podríamos decir que nada nuevo, pero preguntado por si puede garantizar que la compra de deuda haga bajar la prima de riesgo de forma sustancial, contestaba esto. Esta anécdota, digámoslo así, pues porque nos ha parecido interesante de comentar en la mesa, aunque fuese de forma breve, una pincelada. Pero vamos a seguir ahora con el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de octubre, que además de recoger la intención de voto en Cataluña, que enseguida vamos a comentar, hace lo propio a nivel nacional. ¿Y qué dice? Pues que los dos principales partidos pierden apoyos. Desde el inicio de campaña, que sabéis que está a punto de empezar en apenas 10 minutos, pues hablaba Artur Mas, lo hemos escuchado hoy, ha dicho que la consulta por la autodeterminación se tiene que hacer, aunque Cataluña puede que quede fuera de la Unión Europea. Sus palabras están hoy en nuestro libro de citas. De hecho, Mas, de lo que acabamos de escuchar, le han preguntado a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sedia Santamaría, cree que la solvencia y la sinceridad de las propuestas de Mas han quedado en evidencia. Por acudir una noche más a este análisis de la mesa y a ustedes, les vamos a invitar a que se queden un poquito más con nosotros. Se lo decía al comienzo de este programa, la noche va a seguir aquí en el canal 24 horas con la apertura de la campaña electoral en Cataluña. Las elecciones ya saben, el próximo 26 de noviembre faltan apenas unos segundos para la medianoche.